El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Déjenme les cuento que estamos muy probablemente cerca de la vacuna contra el ébola. El Instituto Químico Farmacéutico Militar Italiano ha desarrollado un fármaco que bloquea las hemorragias, que era la parte más complicada del asunto, y puede ser eficaz contra los síntomas del ébola, según anunció la ministra Beatrice Lorenzin, precisando que, como terminó ya la fase experimental número uno, se mandarán mil dosis a Sierra Leona. Mil. Explicó que es un antihemorrágico y que no sirve para combatir el virus, pero que podría desarrollarse para poder hacerlo. De tal suerte que, al parecer, podemos estar cerca, cerca de esta ansiada vacuna. Cuando digo cerca, me refiero quizá a menos de un año. Déjenme comentarle que hay varios que han vencido al ébola. Atención, en Estados Unidos ya son tres lo que le han ganado la batalla al virus del ébola. El camarógrafo de la cadena de televisión NBC, Ashokamukpo, que ya salió del hospital. La enfermera Amber Benson, primera sanitaria infectada en Estados Unidos, no de afuera, sino en Estados Unidos. Y Bentley, el perro de la enfermera Nina Pam, contagia en Dallas, que también ha sido declarado ya libre del virus de esa mortal enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay esperanzas. Por supuesto que esto no abate la emergencia mundial. Por supuesto que esto no abate la catástrofe humanitaria en la que se encuentra la parte occidental de África. Y por supuesto que esto no relaja las medidas de seguridad en todo país, de todo planeta. Sin embargo, de todas partes del planeta. Sin embargo, esto es, a lo mejor, una pequeña luz de esperanza. Bien, en otras cosas, déjenme comentarles la guerra contra la yihad islámica. Desde que la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, lanzó hace un mes ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico, han muerto 553 yihadistas. Entre las víctimas mortales figuran 464 miembros de este EI, 57 combatientes del Frente Nusra, y 32 civiles, incluidos seis niños y una mujer, según presió el director del Observatorio Civil de Derechos Humanos, Rami Adel. Esto es lo que pasa en Oriente Medio. Y mientras esto sucede allá, en el Parlamento Europeo se condena la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, México. El Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que comparte con el Gobierno de México la condena a los sucesos en Iguala. En Iguala, Guerrero, y llama a la Unión Europea a reforzar su cooperación con México en materia de derechos humanos. En la reunión se realizó un llamado para investigar los actos delictivos ocurridos y para presentar ante la justicia a los responsables sin dar lugar a la impunidad. Y no es una situación baladí. No debe echarse en saco roto una condena del Parlamento Europeo. Es algo que se tiene que tomar en cuenta. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase por favor informado a través de blue report.com.mx y apriete el mundo. El report. El mundo desde México.